Sábado 3 de abril Para memorizar Ahora pues, si diéreis oído a mi voz Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra Éxodo 19.5 La semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad Causada por el pecado de nuestros primeros padres Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre Ya que dedicaremos un día a cada uno de los primeros pactos que A su manera, fueron manifestaciones de la verdad presente Del verdadero pacto Que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús Y que nosotros, como cristianos Hicimos con nuestro Señor Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé Para evitar su destrucción Y la de su familia Continuaremos con el pacto con Abraham Tan rico y lleno de promesas Para todos nosotros Luego con el pacto en el Sinaí Y la importancia de lo que allí se proclamó Y finalmente Examinaremos el nuevo pacto Al que todos los demás Aludían Reseña de la semana ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras En la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es sólo una transacción O involucra aspectos relacionales? El espíritu de profecía nos dice Las bendiciones del pacto son mutuas Dios acepta a los que quieren trabajar para la gloria de su nombre Para que su nombre sea alabado en un mundo de apostasía e idolatría Será exaltado por su pueblo Que guarda los mandamientos A fin de que pueda exaltarlo Sobre todas las naciones que hizo Para lo or Y fama Y gloria Deuteronomio 26 19 Libro La Maravillosa Gracia de Dios Página 150 Sábado 3 de abril Para memorizar Ahora pues Si diéreis oído a mi voz Y guardaréis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Éxodo 19.5 En esta lección estaremos estudiando por la gracia del Señor Los puntos más importantes del pacto Esos puntos podemos decir que son los siguientes Dios hace pacto con nosotros porque nos ama No somos nosotros los que tomamos la iniciativa Es Él Su pacto se fundamenta no en nuestro deber O en nuestras buenas cualidades O en nuestros méritos Sino en su gracia Y en su amor Que nos capacita Para que cumplamos con nuestra parte Del pacto El acuerdo El acuerdo que Dios hace con sus hijos Se fundamenta en su carácter invariable Que es amor Y en su deseo De tener una relación profunda Sincera e inamovible Con nosotros Sus hijos Veamos lo que nos dice el comentario bíblico adventista Sobre Éxodo 19.5 Antes de ordenar a los hebreos Que guardaran su pacto Como era su derecho soberano Bondadosamente Dios invitó a su pueblo a hacer lo que sería Para su propio beneficio El único sendero por el cual podemos transitar con Dios Es el de la obediencia Bajo ninguna otra condición Fuera de la obediencia Podía consentir Dios En ser el Dios De ellos O tenerlos como su pueblo escogido La gracia del Evangelio de Jesucristo Que trae salvación A todos los hombres No los libra de la obligación de obedecer La ley divina Tito 2.11 Romanos 3.31 La fe en el Cristo Redentor Que está inseparablemente unida Con el poder del Cristo que mora en el corazón Nos capacita para guardar los diez mandamientos Romanos 8.1-4 Jesús y los apóstoles Con todo énfasis Afirmaron el principio de obediencia A la ley divina Ver por ejemplo Mateo 5.17-19 Mateo 19.16-17 Primera de Corintios 7.19 Santiago 1.25 Santiago 1.25 Santiago 2.10-12 Y Primera de Juan 2.3-4 El espíritu de profecía Nos dice La fe mencionada en la palabra de Dios Exige una vida En la cual la fe en Cristo Sea un principio Activo Y viviente Es la voluntad de Dios Que la fe en Cristo Se perfeccione Por las obras Él une la salvación Y la vida eterna De los que creen Con estas obras Y mediante estas Provee para que la luz de la verdad Vaya A toda nación Y pueblo Este Es el fruto De la operación Del espíritu De Dios Mostramos nuestra fe en Dios Obedeciendo Sus órdenes La fe siempre se expresa En palabras Y acciones Produce resultados prácticos Porque es un elemento vital De la existencia La vida que está moldeada Por la fe Desarrolla un propósito De avanzar De ir adelante Siguiendo las pisadas De Cristo Matutina Dios nos cuida Capítulo del 11 de junio Titulado Una fe que obra Párrafos 2 y 3 No debe haber de nuestra parte Retención Ni de nuestro servicio Ni de nuestros medios Si hemos de cumplir Plenamente Nuestro pacto Con Dios El propósito De todos Los mandamientos De Dios Consiste En revelar El deber Del hombre No solo Hacia Dios Sino Hacia sus semejantes En esta hora Tardía De la historia Del mundo No debemos Cuestionar O discutir El derecho De Dios A formular Estos requerimientos Debido Al egoísmo De nuestros corazones O en caso contrario Nos engañaremos A nosotros mismos Y le robaremos A nuestras almas Las más ricas bendiciones De la gracia de Dios El corazón La mente Y el alma Deben fusionarse Con la voluntad De Dios Entonces El pacto Constituido Por los dictados De la sabiduría infinita Y vigente Por el poder Y la autoridad Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Será nuestro placer Basta Que él haya dicho Que la obediencia A sus estatutos Y leyes Es la vida Y la prosperidad De su pueblo Las bendiciones Del pacto De Dios Son mutuas Dios Acepta A los que quieren Trabajar Para la gloria De su nombre Para que su nombre Sea alabado En un mundo De apostasía E idolatría Será exaltado Por su pueblo Que guarda Los mandamientos A fin de que pueda Exaltarlo Sobre todas Las naciones Que hizo Para loor Y fama Y gloria Teuteronomio 26 19 La maravillosa Gracia de Dios Página 150 El hombre Gana todo Obedeciendo Al Dios Guardador Del pacto Los atributos De Dios Son impartidos Al hombre Capacitándolo Para proceder Con misericordia Y compasión El pacto De Dios Nos asegura Del carácter Inmutable Del Señor No es suficiente Que tengamos Una idea general De lo que Dios Exige Debemos conocer Por nosotros mismos Cuáles son Sus órdenes Y cuáles Nuestras obligaciones Las condiciones Del pacto De Dios Son Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y con toda Tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Estas son Las condiciones De la vida Haz esto Dijo Cristo Y vivirás Comentarios De Elena De Juay En el comentario Bíblico Adventista Del séptimo día Tomo 7 Página 943 Y 944 A la omnipotencia Del Rey De Reyes Nuestro Dios Que cumple Su pacto Une La delicadeza Y el cuidado De un tierno Pastor Nada puede Impedirle El camino Su poder Es absoluto Y es la prenda Para el seguro Cumplimiento De sus promesas A su pueblo Él puede remover Todos los obstáculos Al avance De su obra Él posee Los recursos Para eliminar Toda dificultad Para que aquellos Que le sirven Y tienen respeto Por los medios Que él utiliza Puedan ser libertados Su bondad Y su amor Son infinitos Y su pacto Es inalterable En los días Más oscuros Cuando las apariencias Sean de lo más lúgubres No temáis Tened fe en Dios Él está obrando Su voluntad Haciendo bien Todas las cosas En favor De su pueblo La fuerza De aquellos Que le aman Y le sirven Será renovada De día en día Su sabiduría Será puesta Al servicio De ellos Para que no Tropiecen Al llevar a cabo Sus propósitos Testimonios para la Iglesia Tomo 8 Página 17 Y 18 Suel Yo í